En este nuevo video les mostraremos como está dividido y realizado este mueble de melamina blanca. Comenzaremos explicando que todo el interior de nuestro mueble está realizado con madera de pino para darle soporte y estructura. Después los espacios laterales están realizados de melamina con postes interiores de madera y con unas puertas que quedan al interior y con una chapa de cañón que sirve para la seguridad del mueble. Las cubiertas se forraron con forma eca blanca para una mejor vista y una mejor calidad de trabajo y también de mueble. También el mueble cuenta con 4 cajones de 50 cm de profundidad para una mejor capacidad en los cuales se hicieron pensando en cumplir las necesidades de almacenar y guardar productos y documentos. También algo que se buscó en este mueble fue poder mostrar y exhibir los productos, algo que la vista, que ofrecen los videos y la iluminación, hace que sea muy llamativo y luzca muy bien. Gracias a todos los que participaron en la rifa de los ventiladores, estamos muy contentos con todos ustedes, felicidades a Camila y Adolfo por ser los principales ganadores de la rifa, muchas felicidades. Si quieren visitar esta sucursal pueden ir a la dirección que les mostraremos en pantalla. Suscríbete y dale like y comparte para que sigamos subiendo más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!